Hijo, voy a acabar con toda esta basura, mi hijo, te lo juro. Como ratas voy a bajar a cada uno de tus hijos, Francisco. ¡Francisco! ¡Francisco de tus chingadas, madre! ¡Todo cabrón! ¡Niñe, ¿qué estabas haciendo, mi hijo? ¡¿Dónde andaban?! La verdad no se maturaron ni la carretera, patrón. Los panchos eran demasiados. Pero se lo digo de todo corazón, el J.A.R. se defendió como todo un maliente. ¡Qué maliente, mis huevos, pendejo! ¿Por qué crees que no conocí a mi hijo? Si era un arma de Dios. Pero pobre de qué, si no me está diciendo la verdad. ¡Guaseco! Patrón. ¿Tienes armas y municiones suficientes como para irle a perder su madre, mi hermano? Sí, patrón. La bodega está al tope. Ya se chingaron, hijo. ¡Don José! Don José, me acabo de enterar. No sabe cuánto lo lamento. Mi más sincero pésame, Doña Mari. Doña Mari, lo siento mucho. ¡Cállate, lo sigo, pendejo! ¿Qué tragedia? Dios mío, este es un día de luto para todos, San Miguel. Tiene que perder así la vida de un joven tan brillante, con un prometedor futuro político. ¡Ya te me callas, pendejo! Sí, señor, perdón. Esta es la guerra, cabrón. Si mi hermano cree que con esto me va a parar, pues ya se chingó, porque ahora yo le voy a demostrar quién la tiene, Mancera. Hay que mantener la calma, Don José. La guerra no le conviene a nadie. Yo me comprometo ante usted y ante Dios, nuestro señor, que acá el comandante Mancera va a atrapar a los culpables para que se haga justicia y venguemos la muerte de su hijo. ¿Y tú qué tienes que decir de todo esto, Mancera? ¿Que no te advertí que tenías que parar a mis sobrinos? Las investigaciones están en proceso. ¡Don, pendejo! Y nadie más que tú tiene la culpa de la muerte de mi hijo. Si no hubieras hecho caso a mi viejo, todo esto lo hubiera pasado, pendejo. No, discúlpeme, Doña Mari, pero no me puede echar la culpa de eso. El problema es que su marido tiene muchos enemigos en la legión. Gracias, hijo. Tú siempre me lees el pensamiento. Y tú, Fález, tienes algo que agregar. Pues entonces vete a chingar a tu madre y búscate otro jefe de policía que así tenga huevos, cabrón. Sí, don. Con permiso, caballeros. ¿Y tú? Tú, cabrón. Tú y yo tenemos mucho, pero mucho que hablar. Pero de mientras, vete a chingar a tu madre y llévate esta borra de culeros. Son buenos para nada. Lárgate, cabrón. ¡Ay, Eva! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no.